¿Qué son los eventos muy bonitos? ¿Qué son los eventos muy bonitos? ¿Qué son los eventos muy bonitos? Y sobre todo como bien se sabe que la raza nos vamos a ir a cantar al 100% y nos vamos a ir sin voz esa noche Siempre tratamos de interpretar la mayor parte de los discos de todas las rolas Aquí está siendo una lista muy padre, un recorrido muy padre de todos los discos Y como lo dice aquí mi compadre Oscar, va a ser un concierto diferente, más íntimo Vamos a estar más cerquita de todas las personas, todos los que vayan, todos los que se van a dar cita ese día Y la vamos a pasar muy bien, es un lugar muy bonito, es un lugar muy amplio El nuevo video se llama Eres Vida, que va a ser el tema que titula el nuevo álbum Y pues viene bien padre, está muy emocionante, fue algo muy diferente que se nos ocurrió, algo muy locochón Amigos de Agencia Access, nosotros somos el grupo ¡Duelo! Y ya saben, mandamos un gran saludo de parte de todos nosotros Esperamos este 3 de marzo en el Auditorio CC